¡Suscríbete! 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 Carnaval Raimi Chakui Hamanaya, suyulanchikpicho, hawa suyu kuna pipas, muyu muyu rispanto suyu kuchkanko, takiyi kuchkanko, hawa ikusu. Carnaval Rai eichakui kunaka gotika moonna. Coronavirus un kuykaktimi, kims jagu atapachamana Base Kair kingkuna kapakurkan nyacho. Kuna gotika, organizador Kunaka, suyajanku yakapas, muchuwaranka runa kunata. Kaid mitak iskechung apagusbayou, hu intchau febrero kilakamakanka. La creación de la floresta 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 de hoy ustedes se van a desplazar al campo para poder observar directamente las plantas y qué tipo de remedio se va a entregar a los a los beneficiarios. Muchísimas gracias, vicegobernador. Efectivamente, compañeros, nos encontramos en el centro poblado de Hazapata, donde se va a realizar este lanzamiento porque hay afectados por la sequía en el tema de agricultura y también de la ganadería. Bueno, volvemos con ustedes a estudio. Adelante, compañeros. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!